Andaría yo en mis 12 años y me pedía el ánimo pasear sola por los caminos, cuando de pronto di con inventar un juego. Aquel juego consistía en cazar una mariposa y luego metérmela en la boca para con los cachetes muy hinchados sentir su revoloteo, la levedad de sus alas, el trazado de su vuelo. Y si cerraba los ojos y me concentraba en aquel insecto dibujando de colores el interior de mi boca, aquella sensación me gustaba aún más. Luego abrir la boca y ver la mariposa salir volando. Repetía aquel juego con frecuencia. Me encantaba. Un día se lo conté al chico del que estaba enamorada y él quiso compartirlo. Así que pasamos muchas tardes juntos. Yo le hacía demostraciones. Aquello me encantaba porque a veces, sin querer, me rozaba el dorso de la mano. Pero también me producía un gran desasosiego comprobar que él no aprendía a compartir mi juego. Pero un día, un día mientras una mariposa me llenaba la boca de azul y trataba de recordar todas aquellas sensaciones que luego le contaría a él, y escuché que me decía, pásamela. Sus labios rozaron los míos. Abrí mi boca y él abrió la suya. La mariposa pasó rozándome ligeramente la lengua. Luego él selló sus labios atrapando todo aquel azul. Abrí mis ojos para ver cómo lo cerraba él. Y después de un buen rato de mantener la mariposa en la boca, abrió los ojos, la dejó huir. Me miró y me dijo, ya comienzo a saber mantener una mariposa en la boca, ¿eh? Pero luego se levantó y se fue corriendo. Pero de lejos, de lejos, escuché que me decía, mañana me pasas otra. Y fue ahí cuando sentí miles y miles de mariposas revoloteando en mi estómago. Este es un cuento de Xavier Puente do Campo. Volvoreta.